Bienvenidos, bienvenidas amigos, amigas Un nuevo día estamos aquí con nuestra lectura Mi nombre es Teresa Y vamos a empezar la lectura con un mensaje canalizado de Los Ángeles para ti Vamos a ver que mensaje te dejaré en el día de hoy Luego vamos a hacer la lectura general Para luego concluir con la tirada más importante No te vayas, quédate, acompáñame Que tengo una sorpresa para ti Luego te explico en qué consiste Hoy Dios se dirige a ti con un mensaje especial Él promete que te volverá rico, exitoso, feliz y más saludable Él te ha elegido para recibir estas bendiciones Si crees en Dios, sabes que Él es el Señor que trae muchos beneficios Y desea conceder riqueza, salud y éxito En los próximos días experimentarás increíbles bendiciones Nuevas oportunidades y cambios de vida Milaros como nunca antes se han presenciado ocurrirán Si confías en Dios, repite, Dios está conmigo Buena salud y prosperidad estarán entrando en tu vida En las próximas horas Recibirás mucha felicidad en forma de amor, riqueza y bienestar Dios te está otorgando milagros, bendiciones y mejoras para que puedas prosperar El dinero fluirá abundantemente en tu vida como el agua que fluye y seguirá aumentando día tras día Este flujo de riqueza traerá una transformación positiva Cambiará la dirección de tu vida y traerá buena suerte y fortuna como nunca antes Repite, Dios está conmigo Dios se presenta como Dios Todopoderoso Aquel que creó todo y siempre está presente Desde el principio hasta el fin Él te ha elegido a ti Para recibir sus bendiciones, gracia y misericordia Si deseas atraer mucha riqueza, ten fe a partir de hoy Confía en Dios Pues Él revelará los impactantes secretos de la riqueza Repite, Dios está conmigo Dios dice, querido hijo Estoy aquí para traerte abundantes bendiciones Deseo concederte riqueza, buena salud y éxito Así como el azúcar atrae a las hormigas Tú atraerás gran riqueza y fortuna Estoy dispuesto a darte riqueza ilimitada Salud y prosperidad Más allá de tu imaginación Antes de que termine esta semana Recibirás dinero inesperado de varias fuentes Y esto no será debido a tus propios esfuerzos Sino porque Dios está siendo amable contigo Repite, Dios está conmigo Aún este año tú y tu familia experimentarán cambios positivos Curaciones, bendiciones y milagros Dios te bendecirá abundantemente Con innumerables bendiciones Trayendo gran alegría y avances financieros Recuerda que las promociones y bendiciones vienen de Dios Él transformará tu pobreza en riqueza Tu escasez en abundancia Y tus dificultades en triunfos Todo lo que necesitas hacer es confiar en Dios Y Él traerá milagros a tu vida Recuerda que tienes el poder de llevar riqueza ilimitada salud y prosperidad a tu familia Puedes cambiar la situación de una familia para siempre Repite, Dios está conmigo El próximo mes llegarán cosas buenas que bendicirán tu camino a ti y a tu familia Recibirán bendiciones que nunca imaginaron Estará tu vida llena de milagros La vida de tu familia, finanzas, salud y relaciones Todos recibirán un toque bendito de Dios Repite, Dios está conmigo Milagros sucederán en todas las áreas de tu vida Dios traerá crecimiento espiritual y financiero Que conducirá a la recuperación y mejora en tus finanzas, familia y relaciones Todo esto sucederá en el nombre de Jesús Yo como Dios todopoderoso He creado los cielos y la tierra Soy el principio y el fin Es por mi voluntad que estás aquí hoy para recibir este mensaje Deseo bendecirte con aún más riquezas Mejor salud y mayor éxito de lo que puedas imaginar Todo lo que pido es que tengas fe inquebrantable en mí Recibe mis bendiciones con corazón agradecido El dinero que gastes volverá a ti multiplicado por diez Dios te dará tanto dinero que podrás guardarlo para tus hijos y nietos Así como Dios creó los cielos en seis días y descansó en el séptimo Él puede cambiar tu vida en sólo unos instantes Entiende que Él tiene el poder de transformar vidas y realizar milagros Recuerda siempre que nada puede separarte del amor de Dios No importa cuán alto o bajo esté O cualquier otra cosa en tu existencia Siempre estarás conectado al amor de Dios Repite Dios está conmigo Dios está conmigo Declara para ti esto Y vas a estar listo para recibir las bendiciones Por la gracia de Dios Sin embargo es importante que tengas fe inquebrantable en mí Acepta mis bendiciones con gratitud Oportunidades y favores llegarán a ti Superando todo lo que has experimentado antes Este es el momento de recuperación y renovación para ti Repite Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo Dios está conmigo Ten fe Bueno pues este es el mensaje que han dejado los ángeles La canalización para ti es la canalización para ti en el día de hoy Importantísimo Importantísimo mensaje Ten esa fe Cre En ese poder superior Llámalo Dios La fuente El universo Como quieras Y ahora sí Ya comenzamos tu lectura Vamos a ver que acontecimientos Estos están más próximos Están más próximos Wow Hay una colaboración importante Pendiente de hace tiempo Que no sale Que no sale Vale pues ya sale Ya sale esa colaboración Hay una comunicación Hay reuniones Y esto tira para adelante Te estás pensando mucho en las cosas Estás tomando decisiones Pero ya tienes que tirar para adelante Ya tienes Esto va a dar sus frutos muy rápido Vas a tener una recompensa importante Esta recompensa Un poco te llega del esfuerzo Del trabajo De la lucha Que has tenido Recuerda el anterior mensaje Recuerda la canalización Vienen cambios muy importantes A través también De esa fe De que todo va a ir bien Y que todo se va a dar No es lo mismo tener esperanza No La esperanza es que Espero que esto llegue Tienes la esperanza La fe Es que tienes La convicción De que eso llega De que eso se hace realidad De que llega Por eso la fe Es tan importante Para que se cumplan Muchos deseos Y muchos de tus sueños Aquí nos dicen Que hemos tenido Un largo parón Que hemos estado Como un poco parados Indecisos En hacer cosas En tomar decisiones Pasa la acción Pasa la acción Porque tienes la carta Del renacimiento De la renovación De lo nuevo Que está por llegar De lo nuevo Lo viejo Ya no nos vale Lo viejo Hay que dejarlo Donde está Atrás Aquí nos salen Como muchas reuniones Conversaciones Reuniones Todo En el tema Laboral Profesional Estas juntas Que te he dicho Vuelven a salir Aquí otra vez Positivo El nuevo proyecto Con terceras Con terceras Personas Personas confiables Y que no te van A decepcionar Importante Muy importante Vas a tener Una fuerza Vas a tener Una energía En los próximos días Que te vas A comer El mundo Vas a sentir Que tienes El mundo A tus pies Vas a hacer Hasta cosas raras Vas a estar alegre Vas a estar feliz Y vas a hacer Cosas raras Vas a hacer locuras Pero que eso está muy bien Que también Hay que elevar El nivel de energía De vibración Dando saltos Cantando Bailando Es necesario No sabéis Cómo Se eleva El nivel de energía Cantando Saltando Escuchando música Bailando Bueno Bueno No lo podéis imaginar Cuando estéis triste Haceros Poneros música Y bailar Verás Cómo te transforma Muchos vais a conseguir Una meta Que lleváis Mucho tiempo Detrás De alcanzarla La vais A conseguir Está aquí Ya 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 Está aquí Viajes Viajes Por temas Laborales O entradas Y salidas Que tenemos Que estar haciendo O visitando Clientes O visitando Proveedores Pero hay salidas Hay viaje Con mucho éxito Con mucho éxito Los que os dediquéis A las ventas Porque vais a cumplir Los objetivos Marcados Esos objetivos Traen dinero Centrarse Centrarse En lo que hay que centrarse En generar riqueza En generar dinero Cuando tú estés Centrado en eso Y no estés Distraído En cosas externas Que no te aportan nada Las cartas me hablan De que pierdes Mucho tiempo En redes sociales En el móvil En En TikTok En Whatsapp En En todas esas historias Pierdes mucho tiempo Céntrate En tus objetivos Céntrate En lo que quieres lograr Que es tu independencia Financiera Céntrate Y céntrate Y céntrate Porque vas a lograr El éxito Es que lo logras Es que lo logras Pero No dejes que nadie Te distraiga ¿Eh? No dejes que nadie Te distraiga Y que robe tu tiempo Al cabo del día Tenemos Cientos de miles De personas Que roban Nuestro tiempo Los Whatsapp Que nos entran Y tenemos que contestarlos Como si nos faltara La vida En segundos No No Cuando alguien Te contacta Es porque La otra persona Tiene una urgencia Pero tú no tienes Ninguna urgencia En contestar Ese mensaje ¿Eh? Hay un dicho Eso que dice ¿A dónde A dónde prestarías Atención A lo importante O a lo urgente Pues yo ahora te lo digo A lo importante Nunca a lo urgente Lo urgente puede ser Una llamada de teléfono ¿Por qué vas a contestar La llamada de teléfono Al que te llama? El que tiene la urgencia Es el que te está llamando Que quiere cualquier chorrada De ti O que le hagas un favor ¿Eh? Eso es una urgencia Pero es la otra persona Tú no tienes Ninguna urgencia Por lo tanto No dejes que nadie Rube tu tiempo ¿Eh? No atiendas Tan rápidamente La llamada Céntrate En lo importante Lo importante Para ti Para tu vida Eso es lo importante A mí hace muchos años Me enseñaron también El tema De los correos Cuando Recibimos correos Cuando estamos trabajando En empresa O algo ¡Wow! ¿Cuánto tiempo Cuánto desgaste Contestando correos No Hay que ser eficiente Una vez al día Otra última hora del día No hay más Se contestan Todos los correos A primera hora Y a última hora Y a una hora específica A las 10 A las 9 A las 8 Y por la tarde Y la noche Igual A tal hora Y se desconecta Uno Y a otro día Se volverá A contestar En esa franja de tiempo Los correos Eso es súper eficiente Súper Súper eficiente Por eso Te están diciendo Las cartas Que te concentres En lo importante Y no en lo urgente ¿De acuerdo? Bueno Tenemos avances Tenemos Puede que tengamos cosas Tu pareja Con la persona Con la persona Que estás Actualmente Tienes conexión O la vas a tener Más adelante Vas a tener Más conexión ¿Eh? Vas a recibir Una ayuda Una ayuda De alguna persona Que está a tu lado Que está muy cerca De ti Y una ayuda También puede ser Económica ¿Eh? Bueno A ver Vienen Algunos cambios En esta relación De pareja Las cosas Están bastante Bastante Equilibradas En esta En esta relación Vamos a ver Algo que Me gusta a mi ver El tema Sentimental Bueno Esta relación Romántica Es una relación Que hay Hay sentimientos Por parte De los dos Eso es lo que más Lo que más me interesa A mi saber Porque Habiendo sentimientos Todos los problemas Que puedan surgir Se arreglan ¿No? Viene también Una salida Un viaje Un viaje corto De pocos días Fin de semana Pero viene Como una salida Una escapada Que esto va A venir Muy bien Hay momentos También Te vas a juntar Con familia Con otras personas Para una celebración ¿Eh? Y si Hay Hay sentimientos De amor Y la La relación Va a empezar A A ir Más 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 dinámica ¿Eh? Porque te has podido Notar Como que la relación Estaba un poco paradita Como que las cosas No avanzaban ¿No? Y eso Se va Va a cambiar Vais a hacer También Varios planes En conjunto Vais a A planear Cosas De cara Al futuro Vais a empezar A hacer planes Bueno Seguimos Continuamos Vamos ahora Con tu lectura Para las personas Que no tenéis Una relación De pareja Vamos a ver Lo que es la economía Y el trabajo Y el trabajo U Que bien Abundancia 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 Y cuando digo Abundancia Es que es Abundancia Algunos Estéis que Quieres iniciar Alguna cosa Como un pequeño negocio Un emprendimiento Con otras personas Eso va a ser Muy 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 positivo Lo estás dudando Le estás dando Muchas vueltas Vale No le des Tantas vueltas Es positivo Para tu vida Muy positivo Eso que tienes En mente Esa idea Vas a hacer Alianzas comerciales Con otras personas Pero Te toma Te toma Tiempo Esto Y también Vas a tener Que tomar Muchas decisiones Porque El que Decidas Poner en marcha Una idea Es estar tomando Decisiones Constantemente Otros Vais a recibir Una noticia Que estáis esperando Una documentación Unos papeles Algo que estáis esperando Y eso llega Es inminente En unos pocos días Eso va a llegar Vale Bueno Vamos a seguir Con el tema Sentimental Para las personas Que no tenéis Pareja Que estáis Solos Que estáis Solas Bueno Vamos a Vamos a conocer Alguien Te llega Que tú Te vas a empezar A relacionar Con una persona ¿Vale? Esta persona Te va Te va a hablar Bonito Te va a hablar De una relación Sentimental De empezar Una relación Sentimental Una relación De pareja Una relación De compromiso Rápidamente Rápidamente ¿Vale? Pero Pero Despacio Despacio Porque Antes Tienen que Que pasar Una serie De cosas Una serie De circunstancias Se tienen que Acomodar Y se tienen que Resolver Antes De lanzarse A una relación Más Más en serio Como digo yo ¿No? Esta persona Tiene familia Tiene hijos ¿Vale? Y No ha desconectado Todavía No ha roto ¿Eh? Digamos Esa etapa Con su Anterior pareja No la ha roto Definitivamente Por lo tanto Esa otra persona En el momento Que se entere Y sepa Que ha iniciado Una nueva relación Va a fastidiar Muchísimo Muchísimo Por eso digo Que Pasito a pasito Que a esta persona También Le dé tiempo A regularizar Su situación Sentimental Porque si no Se han cerrado Etapas No se han cerrado Ciclos anteriores Y empezamos Y iniciamos Eso es Una catástrofe Al final Salpica Todo el mundo Y todo el mundo Escapa mal Así que Vamos a dar También tiempo A esa persona Que pueda Cerrar Su etapa Su círculo ¿Vale? Bueno Bueno Esta es tu lectura En el día De hoy Espero que te haya podido Aclarar Alguna duda Y ahora Si te voy A comentar En que consiste La sorpresa Que te dije Al principio Las sorpresas Que yo estoy Regalando Totalmente Gratis Es gratis Una lectura Personalizada Conmigo Todas las semanas Bueno Pues yo Regalo Esta lectura Totalmente Gratis ¿Qué tienes que hacer Para participar? Pues es muy sencillo Solamente Tienes que Estar suscrito Al canal Si no estás suscrito Pues a lo mejor Ahora es buen momento Para suscribirte Dejarme un like Y un comentario Debajo de este vídeo Así Ya con eso Estarías participando De esta lectura Las personas Que salen Agraciadas Con la lectura Queda publicada En la pestaña Que hay en el canal Donde pone Comunidad ¿De acuerdo? Muchas gracias Por todos Vuestros comentarios Bendiciones Y te dejo Toda mi paz Gracias 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 Gracias